Ah, 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 ah Pienso en ti de la mañana Cuanto te quise a mi cama De ti tengo ganas Oh, baby, es todo un deseo Que crecimos cada que te veo Cada que te veo, ¿por qué? Mami, tú estás pa' comerte todo Tú estás pa' comerte todo Tú estás pa' comerte Yeah, yeah, yeah Mami, tú estás pa' comerte todo Tú estás pa' comerte todo Tú estás pa' comerte Yeah, yeah, yeah Quiero que tú seas mía Darte un roce por Italia Voy a comerte todo Y disfrutar de ti en la isla canaria Quiero llevarte parte por parte Que no pares de venirte y mojarte Mojarte Quiero que eres parte de tu cuerpo Yo dentro de ti, tú gimiendo Tú encima en mí, te estás enloqueciendo Y tu novio llamando y escribiendo La forma como en la boca lo coloca Me mira a los ojos, me provoca La champaña y el kush la tienen loca Mami, tú estás pa' comerte todo Tú estás pa' comerte todo Tú estás pa' comerte Yeah, 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 yeah Mami, tú estás pa' comerte todo Tú estás pa' comerte todo Tú estás pa' comerte Tengo así recuerdos cuando lo prendíamos Luego lo hacíamos sin que nadie supiera nada Recuerdo que bebíamos y nos reíamos Luego seguíamos y así toda la madrugada Tú estás duratado, duratado Tú estás duratado, duratado Tú estás duratado, duratado Mami, tú estás pa' comerte Eres una canción y quiero componerte Toa, prefiero esconderte Eres la combinación de mi caja fuerte, oh Donde voy tú vas detrando Es una necesidad, eres un amuleto pa' mí Tú estás pa' comerte toa Pero no eres nada fácil Kevin Roll, yeah My girl de la calle Mami, tú estás pa' comerte toa Tú estás pa' comerte toa Tú estás pa' comerte toa Mami, tú estás pa' comerte toa Tú estás pa' comerte toa Tú estás pa' comerte Yeah, yeah, yeah Mami, tú estás pa' comerte toa 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 Mami, tú estás pa' comerte toa